El funcionario indicó que aún no se tiene destipulado cuántos cupos faltan por llenar en los colegios del departamento, sin embargo aseguró que están en déficit 34 mil cupos de acuerdo con la matrícula oficial, por lo que hace un llamado a los padres de familia para que se acerquen a los colegios y realicen los procesos de matrícula. Es motivar, incentivar y animar a todos los padres de familia de nuestros niños y jóvenes del departamento de Antioquia para que si falta un papel, si falta una firma, que nos acerquemos a las instituciones educativas. Además el secretario de educación de Antioquia aseguró que los 34 mil niños que no han sido matriculados no son desertores, sino que no han ejecutado el proceso de matrículas para regresar a los colegios, por eso, según el funcionario, los rectores y personal administrativo tienen la orden de recibir a todos los estudiantes para que no se queden sin recibir clase. Durante esta semana vamos a estar los directivos de la Secretaría de Educación, el sábado estuvimos en Marinilla, por ejemplo, megáfono en mano, contándole a nuestros papás la necesidad de finiquitar estos procesos de matrícula. El secretario de Educación afirmó que cuando un niño tiene proceso con la misma institución educativa, los padres de familia deben realizar la inscripción o si por el contrario ingresan por primera vez al colegio, es obligación de las directivas facilitar los mecanismos necesarios para asegurar sus estudios.